Moda y belleza en el informativo 42 Ian Lombardi presentó piezas únicas con tejidos elaborados en técnicas ancestrales por comunidades artesanas de Cuenca, Gualaseo y Azogues con las que ha establecido una fuerte alianza desde los inicios de su carrera. La colección se llama Ninkai, que en quecho significa estilo, y es una colección que viene desde la madre tierra porque la mayoría de procesos de la colección es 100% natural, desde los tejidos con artesanos 100% hechos a mano, con tintes naturales, añadiendo las prendas como el lino, gabardina 100% de algodón, entonces la idea era hacer esa unión de textiles y de procesos creativos en moda para contribuir con el medio ambiente, pero sobre todo que hoy en día la moda artesanal es el nuevo lujo, entonces hay que valorar, hay que valorar a todos los artesanos que hubo detrás de esta colección, con ICAP, que es una técnica que se hace en tejido de telar, entonces fue algo hermosísimo desde el proceso de idea, de trabajar con los artesanos, visitarlos en las comunidades porque eran demasiado lejísimos, y tener que ir donde ellos y hacer un proceso creativo, enseñarles, aprender de ellos, conectarnos con la naturaleza, y es por eso que en esta noche yo los homenajeé también, expusimos cada uno, el trabajo de cada uno de ellos, porque hubo paja toquilla, atagua, macana, filigrana, entonces estoy súper contento con todo. Es por esto que para la colección Nincay de la marca Ioneon, no solo se destaca en moda, sino también la riqueza, belleza y cultura artesanal de Cuenca, reafirmando sus propuestas, permitiendo el desarrollo e inclusión de comunidades artesanales del austroecuatoriano, para mostrarlas al mundo como un embajador del Ecuador. Informativo 42. Actualidad positiva.